Después de salir del Valencia, a viajar, a seguir aprendiendo, a conocer gente y a ver sobre todo mucho fútbol para, si en algún momento hay una oportunidad, pues seguir estando preparado. Yo creo que es un momento muy complicado y delicado en la vida de un futbolista. Yo creo que lo importante que debe hacer un futbolista, bajo mi experiencia, que ya la he vivido y también con otros compañeros, lo más importante es ser consciente de que el mundo del fútbol como futbolista acaba y que hay que formarse, prepararse y lo que llama todo el mundo, vivir la vida para el, si tienes una oportunidad ya no la puedes vivir como futbolista. Si recuerdo algo es que me hubiera gustado que hubiera sido como un jugador que tiene 100 internacionalidades, pero bueno, creo que también es un orgullo ahora cuando tienes tus hijos, cuando pasa el tiempo, el que esa foto esté ahí y tu nombre esté ahí, creo que es el mayor privilegio para un futbolista español. El presente es buenísimo porque hay una gran selección, hay un gran seleccionador, hay una gran o grandes promociones de fútbol joven y bueno, lo que creo que sí que tiene que tener claro la selección es que, sobre todo nuestra afición y España en sí, que vivimos un mundial, una Eurocopa, una fase de clasificaciones, que al final hemos conseguido todos juntos las cosas.